Por tu frecura, fue que mi socio Jadon Sofoque te partió tu cabeza, ¿cachas? Palo Y el público se dio cuenta que tú lo querías hablar No te hagas, para que te clara de huevo De los días, otro día y hoy te rompí de nuevo Eres demasiado feo, alimentándote con caca en el guineo Bajo espejo, mientras tú haces galanteo Otro tíger en tu cama, tu mujer dándole veo Mamá, fin, fin, yo te bajé del trampolín Lo mismo es la tiradera, esta guerra no tiene fin Sigue haciéndote en vos, porque tú no vas a poder con dos ciclones Deja tu show, que tú te hiciste rapero Oye, no te perdón Ok, es verdad, tú eres la ley Todavía te está doliendo la galleta, trini play Aguelito, ¿te hay canción por mí? Sí Vélez, sálvate al alcalde Yo estoy perdiendo mi tiempo, te estoy tirando de parte Y he demostrado a todo el mundo que tú lo querías Un cobarde, negra pola Te filman por cuatro por los cheques Y una jugola Te maltrate tu bobola Y el público se dio cuenta como el tóxico te viola Conmigo no va a poder Tú me tiras, yo recalgo y te mato de una vez Así que compras y toteo porque te emprendo otra vez Yo soy tu papá, yo te proteínos y te na' Y cuando el tóxico te da, el culo suena Rata cutupla, rata cutupla Y cada vez que tú me ves, tú sabes que tú te caras Y el público se dio cuenta que tú lo querías una plata Y el público se dio cuenta que tú lo querías una plata Pa' que te clara de huevo Te rompí los otros días y hoy te rompí de nueve Yo, ajá, yo, ajá Toxic Row, la máquina De cotorla Sí, a.k.a. la bomba atómica Dice Yo no vacilo, soy alma de doble filo Tengo el mismo flow pero con 900 kilos Las rimas que estoy haciendo las están vendiendo por kilo A raperos vieja escuela yo lo meto en un asilo Si sos novato mejor, más fácil pa' yo partilo Yo te doy pa' que tú salpes, maricón, tú si eres torpe Desde que yo estoy rapeando, tú me estás aguantando golpes En esto yo no doy brecha, ya yo te apague tu mecha Toxic Row siempre te acecha, si quieres apunta la fecha Y si tú me tiras una flecha, al otro día la cotorra ya está hecha Y te mato por sopecha Diable, está bacano tu video dándole al insuperable Pero cogió pan de mí porque soy quien tiene el sable No la aguanta, tené un round, te desbarató en el rim Porque no te quedan bien ni los pantalones jeans Tú tienes tanta barriga que no te encontró el bing bing Mira todo el chapatín Ese video pornográfico te lo hizo baby in Porque vi al abuelo mío metiéndoselo a palín Tiene 89 años y le desbarató el fulín Y después que terminó, se la vuelvo el huevo con bling Shibato va a seguir ponció pilato En vez de subir bajando, déjame el pacaregato Maldita gorda manpula, tú nunca vas a llegar a nada Porque siempre te descula Di que privando de capo y te están cogiendo de mula Tú eres di que el que mata Pregúntale a Punto Rojo porque te quitó la chula Avelino, tú vives en el polo norte porque parece un pingüino Tú quieres vestir bacano pero siempre vas un Buda Tú eres réplica de juda De tanto respeto y ropa se te envala una bermuda Y pa' responder en un rico tuviste que pedir ayuda Mejor sigan con su lassi Que toque te estoy montando lo dicen los paparazzi Que harán una recoleta para comprarte una assi Porque manito no es fácil Yo monta en una BM y tú monta en Apolo Tassi ¿Cuánto es la tarifa? Da que a la 27 fue Me mantengo en lo alto viendo como el mundo gira Y a la vez dándome cuenta que a tu el que le doy la mano Con el tiempo se me vira y conmigo conspira Yo estoy puesto pa' mi gira Pero voy a perder mi tiempo y le voy a soltar esta bomba Raperitos de mentira Cuidao si respira Te tengo en la mira Y tóxico uno falla cuando tira Así que cúrense que yo no soy reloj pa' coger cuerda Traes un arsenal de letras pa' tu el que esta hablando mierda Y a que usted no crea Tengo franco tirador en la azotea Esperando mi llamada por plotarte donde sea Yo salí de lo profundo y cuando desenfundo Levará a to' el mundo con tan solo dos segundos Tengo franco yo no me confundo Me tiré pa' acá por el juego Y me busqué más que tú el mundo Cacó el pollo un segundo ¿Quién no sabe que tú eres un lambón? Tú el mundo Que para grabar tú me lo mamaste Tú el mundo Mocoso cuando grabaste conmigo Fue que te hiciste famoso Chitoso deja de estar haciendo chiste Que tú no eras rey bomboso Por lambón fue que en él y te metí en una gaveta Mi boca es una escopeta Que explota tú el que se meta Trajo un blog de otro planeta Y no me han quitado llipetas Como al api y el poeta pisen fino Suelto ráfaga de plomo Al que se cruza en mi camino Vienes con los ojos chinos Y ahora te toca a ti abelino Porque yo te doy calambre Te tengo pasando hambre A ti te tiemblan las rodillas Cuando pronuncia mi nombre Y si le lambo a mi mujer Tú le lambes a todos los hombres Cacuemango Ya tú perdiste tu rango Tú me estás hablando de mujeres Con un solo bajo a tango Tú lo que eres un puerco prieto Revolcándote en el flanco Motto motto Tú sabes que yo te exploto Tanto que tú hablas de rabia Y allá abajo tiene un toto Tú estás roto Ya tú no vuelves a sonar Ni que te saquen la loto Gordo que sufre de asma No hables de pantalla plasma Mejor buca rayo láser Y borratero Tatuaje de tu exo Se yo fantasma Esta bomba es del agua Suelta por wifi Con tu barriga y con lente Te parece a Peter Griffin Barraco Tú lo que te dando asco Yo voy a cambiar mi flow Cuando tú vuelvas el flaco Y también yo me retiro Cuando tú te pegas un tiro Que tripeo Miren al papa del rap Que no tiene ni un video ¿Dónde están? Que no lo veo Buduquista Saca en carra Pues de su papá está feo Y pase Santa Claus Prieto Nada más le falta el trineo Plomo pa' sus oídos Labones de sonido Volan en mil pedazos Un tro de mal parido Tú de no tiene líricas Mis letras no son cómicas Y a tu eto de macogo Les solté una bomba atómica Plomo pa' sus oídos Labones de sonido Volan en mil pedazos Un tro de mal parido Tú de no tienen líricas Mis letras no son cómicas Y a tu eto de macogo Les solté esta bomba atómica Pase palomo, ustedes no pueden contra mí Someone to be, yo lo mato encima del beat Si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mí Pase palomo, ustedes no pueden contra mí Someone to be, yo lo mato encima del beat Si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mí Llegó el control de tu zona, el que tiene más cotorra que el mismo Ricardo Aljona Vine con el flow letal que mata y no te perdona Y el mundo se revoltea si el tóxico sin cojona Porque rabiendo en el diablo a mí me quitan la corona Tú eres rabia en internet y te cagas en persona Tú eres una maldita mona y doy homo que por vicio tú del culo en Barcelona Canalla, maldito mamá, si jaya, gusano que tira toalla Tú eres una PC sin pantalla, un beta que no tiene gallo, una cadena sin la medalla Yo no estoy dando cotorra, yo te estoy poniendo a raya Que los pendejos cogen vallas desde que la bomba estalla Canguro, prendo un fósforocito oscuro No, Willy, yo soy del tóxico y mi flow tiene ese anuro Llevo años demostrando que en esto yo soy el duro Te voy a derrumbar tu muro y te voy a dejar enterrado por mi maíz te lo aseguro Porque vine en esta puerta a rematar que no es puro, hijo de ramera Yo no tengo amigos, mi pan es un panamera Yo lo hago con cualquiera y rapeando en RD Soy rey de la tiradera, yo soy el mejor Usted habla más mierda que español, yo te invierto con formol Y te mato tu familia en lo que se oculta el sol Lacra, porque tú me odias, porque soy original Y tus canciones suenan como si fueran parodia Y con las canciones mías se está dando de tu novia Música on the ground, yo hago rap para delincuentes Que te explota los sentidos y te pelea por a la mente Música inteligente, soy doente Y desde chamaquillo en el jeballo de corriente Balce palomo, donde no puede encontrarme Don't wanna be, yo lo mato encima del beat Si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mí Balce palomo, donde no puede encontrarme Dime maldita mona, que fue Yo me debo a una explicación ¿De qué explicación tú me hablas, mi? Siempre, Monqui Blas ha hablado Siempre Monqui Blas ha dicho de todo Y nunca ha llegado a lo personal con otro exponente Pa' que te clara de huevo, ve Entonces vamos a hacer la reunión ¿Qué reunión del diablo tú me estás hablando a mí? Con todas las páginas de internet Ve, y la cooperativa De que todo el mundo tiene que apoyar A no a la violencia Ve que lo que es, mi pana Porque usted es un tigre y tiene que entenderme a mí ¿Y por qué tú hablas tanta mierda De que tú sí, de que tú eres rabia Pa' después estar tirando toallas Tú sabes que punto roto y una golpeada Es más, dilo tú mismo, es solo tú a la gente Y no fue usted nada más que salió herido También yo Ve que lo que es, porque a mí tuvieron que operarme Llegale ahí, que yo por un poco pierdo ese dedo Ve, y tú vieron la gente Que si no es por el tuti, mi hermano Mi hermano es la melaza, yale Yo pierdo ese dedo Que tuvieron que operarme una operación grandísima Pa' que esté clara de huevo Ve que lo que es, fue una moña bacana Y entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú vas a ver ahora cómo que lo vamos a hacer No, eso hay que pararlo ahí, no a la violencia Porque yo también tengo un dolor grandísimo Que tengo, no he podido dormir bacano Vaya ese día ahí, pendejo el diablo Que ahora que nos lo damos un saco de palo Esta paliza te la voy a dar A nombre de la gente rabia de los minas Dani45, McLean, Nacho, Julio Rayita, Daniel El Chivo Julio Retituyo, Martín Botafuego Sócrate la Bamba, Carlos Barranquilla Milo, Ojo, Leo Gatillito La 3B, la gente de la TD La 40, Pidoca, Kuni, Jerón, Ronnie Los Power Rangers, Los Cromos, Los Pepinos Y Los Pate Palos Yo nací en los minas Y yo te voy a enseñar a correr la calle Por un cuetazo que me dio Me atrás ¿Ves que es lo que? Entonces, poco pasó Pa' lo que debería de pasar Que tenemos que nosotros repararlo ahí Como Altita Como Altita Sabiendo y dando la vaina De que, de que sí, que... Abra la puerta Que ahora que la vaina empieza Yo no cojo de esa, vete y reza Que tú vas a sentir el fogón Con el apellido Mesa Y te nito Yo te como y te vomito Que plomazo tú vas a dar Con esa pito le mito Yo no dejo rastro En el raso y la fusión De Trujillo con Fidel Castro Deja tu teatro Y es verdad Estoy jorobado De tanto ponerte en cuatro Tú no rimas Yo te mato en mi calzón Y te reviento en la tarima Y cuando tiro un punchline Y el culo se te latima Tú tienes pito La paloma Pa' da plomazo Maldito payaso Yo te agarro por un brazo Y te parto en mil pedazos Guanajo Esto no es relajo Si a ti te respetan Es por ese bajo agrajo Y la piste botó en su casa Porque no aguantaba el bajo Tú sabes como yo brego Esto no es un juego Eternao no te va a salvar Ni niego Porque el movimiento urbano Lo tengo prendido en fuego No te impongas Que te voy a paliar Como una conga Y voy a hacer una caravana Con la popola de Ñonga Yo controlo en Europa Y tú sueñas con tener Lo que yo tengo de ropa Ven palomo con tu tropa Que ahora con esta paliza Va a tener que beber sopa No, a mi no me hable de eso Yo no tengo retroceso Y como Hannibal Leter Me voy a comer tu seso Te lo juro por mi ma Y que contigo caigo preso Pa' toluca Haciendo rap Tú no te bucas Bajo a cuca En el tiempo Los blim blimi Todavía tú usando puca Carecebo Tu sangre yo me la bebo En verdad Tú estás tocando Pero tocándome el huevo Que lo que tú estás hablando Mierda Palomo el diablo Tú tengo ya Tituá No, no me vengas a rodear Que a la máquina y con todo Usted no le va a llegar No, no Usted burtó na' más Y a la hora la apertaste Usted echa pa' atrás Sá Usted no hay calle na' Punto rojo te agarró Y te mató a pelo sá Sí Ya yo te maté Y te demostré Que control el D Oye Guare Dime por favor ¿Con quién tu cuenta? Tú no tienes ni pa' comprarte una menta Y tu nombre na' más suena Por toda la compra-venta Yo soy desde los noventa Y ahora vivo con Oscar De la renta Y mantengo tu familia Con lo que tengo en mi cuenta Y lo siento Ya yo me hice rico En el de fucking movimiento Y al jeepa Yo le he sacado Como cuatro apartamentos Chivato, novato Tú eres un tecato Tú estás viviendo alquilado Hablas con mis abogados Pa' rentarte uno barato Te guarda calor Te me va a tirar los minas Como el Interball Y no te asustes mi hermanito Que cuando la bala entre Tú no vas a sentir dolor Y Bugalú Ya te di un preview Yo soy el rey de los view Y lo que tú facturas en fiesta Yo me lo busco en YouTube Sicario Ese disco que tiraste Salió fue del sanitario A la españolita tuya Le dé para ti un ovario Yo soy empresario Y compro tu compañía Con lo que me busco diario Mamá pene No, por si no te conviene Vamos a hacer una vaina Ven a los fuck Vamos a declarar los bienes Que ella que se va a saber Coño ¿Quién es que más tiene? Yo corono Nadie me para del trono O enemigos de borono O en la tierra Controla a los hombres Coño No, maldito mono No, petete No me hagas paquete Porque yo soy respetado Con los machetes Indecuada Tú quemás Con el 357 Mega divo Yo de una trompa de frivo Ando con el fuertativo Y te voy en terra, amigo Gusano Pa' que vuelva pa' allá adentro Tengo unas radios Gusano Es gusalito de ahí No, no me vengamos ya Que a la máquina de cotorra Usted no le va a llegar No, no Usted es burtón Nada más Y a la hora La verdad Usted es chamangra Sí Usted no es callena Punto rojo Te agarró Y te mató A perrosa Sí Ya yo te maté Y te demostré Que a la máquina de cotorra Que a la máquina de cotorra Yeah Toxic flow La máquina de cotorra Sí Es verdad Soy más de lo mismo Tengo el mismo flow Sopenco Gracias al flow Tengo todo Y soy rico Y yo lo voy a cambiar Cuando me deje de buscar Y me deje de dar cuarto Así que cuídense Kilo Beat En el beat A lo fucking music Yakuza Studio Danny Punto Rojo Que te mató Yeah Lapi Consciente Insuperable Ajá JF De Metano JC restituyó J1 De lo mío Marino Dollar Gatillo Alegre Presten P Javierito Ajá Me llevo manado El Comandante Milo DJ Hop Yankee Kramo Complot Records G-ToxicVo.net Puñalán Hueso Chau. 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 Chau.